Hola chicas, bienvenidas una semana más a mi canal, mi nombre es Elena García, para las que seáis nuevas por aquí, para toda mi belleza, muchos besitos y en el vídeo de hoy traigo un super super haul haul de cara ya a primavera-verano, traigo zapatitos, bolsos y ropita, así que si no te quieres perder este haul de primavera-verano, quédate ahí donde está y como se dice, ¡dentro vídeo! Pues bueno chicos, os voy a ir enseñando, tengo ropita de dos tiendas diferentes, os voy a ir enseñando y si tengo código de descuento, que no lo sé ahora mismo, o los links a las prendas si los encuentro y si están todavía disponibles, pues lo voy a dejar todo en la cajita de información, eso lo digo siempre, pues para que si tengo algo de algo, pues lo dejo todo en la cajita para que lo encontréis rápido. Bueno, ¿qué empiezo? Voy a empezar, ¿por qué? Por los complementos, por la ropa. Os voy a enseñar primero las cositas que más tengo, que son de la tienda de Joints, que no es la primera vez que pido ropita en esta página, y por último voy a dejar dos cositas que tengo de otra marca para el final, pues para enseñaros todo lo que es de la misma tienda seguido. Lo primero que me pedí en esta tienda es este mono de aquí que es muy de verano, porque yo siempre repito todos los veranos con este tipo de prendas, porque me la pongo muchísimo, o sea, es la prenda que más baratita te la compras en cualquier sitio, y con lo que yo estoy más fresquita y con lo que voy casi todo el verano vestida, porque es que me encanta. Y es este peto de aquí, cortito, en negro, así lleva los tirantes, regulables con esta hebillita en plata, y luego la tela es como lino, es súper fresquito. Trae los laterales, los tres botoncitos en marrón para abrocharlo, tanto en un lado como en otro, tiene bolsillitos y es de pantalón corto, ahí se puede apreciar que al final de la pierna tiene como un dobladillo, y por atrás, por el culete, la ropa negra, siempre no sé si se ve bien o no, porque con el aro de luz como que yo no lo veo, tiene los bolsillitos estos en la parte del culete, y es así, la espalda es así, en forma como de pico, de triangulito, y ya de ahí salen los tirantes, ahí lo podéis ver. De todas formas, me lo vais a estar viendo puesto, porque aquí enseñarlo así es como un poco complicado, y os estaré también poniendo la foto, el precio y todo, lo vais a estar viendo por pantalla mientras lo enseño. Este me ha gustado muchísimo porque queda amplio de pierna, los bolsillos a mí me resultan muy útiles, porque meto las manos cada vez que me apetece, es como algo que necesito que tengan las prendas, un bolsillo para meter las manos, y esto yo lo combino tanto con sandalias de verano como con zapatillas, con las Converse blancas o las negras, y es que voy súper cómoda, una camiseta blanca debajo de tirante o de manga corta, y es que va genial, va guapa, va cómoda, va súper fresquita, y ya con mis dos niñas, pues para ir al parque, para ir a los columpios, para ir a recogerle al cole, me parece una prenda súper útil y que yo utilizo muchísimo, y el tejido ya os digo, sale muy económico, y el tejido es como un lino muy 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 fresquito, ya no sé si se arrugará más o menos, porque yo no sé vosotras, pero yo en invierno plancho muy poco, porque son todos el 6 de invierno, de lana, de esto y lo otro, y en verano, que es cuando más calor hace, y menos te apetece planchar, toda la ropa es de lino, fresquito, suave, pero se arruga y tienes que planchar todo, lo de las niñas, lo tuyo, los vestiditos, absolutamente todo, pero este en concreto me ha gustado mucho, ya no sé, que seguramente habrá que plancharlo para que lo tengáis en cuenta. Siguiente cosita que me cogí, estoy ahora, creo que son los vaqueritos, me parece, estoy ahora in love con este tipo de pantalones, lo mismo, porque son cómodos a morir, y yo ya voy buscando, y guapa, moderna, en tendencia, pero muy cómoda. Los siguientes vaqueros son estos de aquí, lo mismo, para primavera, porque es un vaquero muy finito, muy finito y elástico, gloria, gloria, porque va en la gloria, finito, elástico, muy ponible, vas como en vaqueritos, pero en realidad vas como si fueses en chándal, ya os lo digo, son muy cómodos, y me gustan mucho porque la cinturilla la llevan así, con ese cordoncito, va como toda deshilachada, y es súper, súper alto, o sea, esto te queda en la cintura por encima del ombligo, altita, altita, con una básica blanca de tirante y tusconvers, es luz más cómodo, increíble, comodísimo, y van pues muy guapas. Este vaquerito de aquí, lleva como esas pinzitas para que se te ajuste mucho la cintura, luego lleva su bolsillito, y la parte de abajo, pues lo mismo, va un poquito, te la puedes levantar para arriba y va igual con el mismo deshilachado que en la cintura. Me lo vais a estar viendo mejor puesto como queda, pero súper cómodo, les doy un 10, el precio también estaba bastante bien, el culete lo hace muy bonito, y elástico y súper comodito y fresquito, que a pesar de que parezca un pantalón vaquero, es súper, súper fresquito, el vaquero es muy finito y muy elástico, como si fuese en chanda, pero va más arregladita y más vestidita en vaquero, pero muy, muy, muy cómodo, lo recomiendo muchísimo porque me han gustado muchísimo. Voy a enseñar primero toda la ropa y luego enseño los complementos, que hay cosas que muero de amor. Me he cogido también esta camiseta que la textura me ha súper encantado, esta camiseta de aquí, ahora para primavera, para cualquier pantalón, yo me he cogido la talla M, no he dicho las tallas, del vaquero he cogido la L, que me están un poquito, un pelín grandecitos, debería haber cogido la M, que era mi talla, y del mono, creo que sí he cogido la M. Y del peto, sí, del peto también la talla M, que es mi talla habitual, y de la camiseta he cogido la M, esta es oversize, pero es un rosa empolvado, súper bonito y el tejido es muy, muy, muy bonito. Este es rosita y me gusta porque es ancha, como podéis apreciar ahí, pero luego las mangas vienen súper ajustaditas, está ahí, y luego es manga murciélago, que me gusta mucho, las lleva así remangaditas, como a media manga, como voy ahora mismo, y es anchita y yo para dar el pecho y para todo me viene genial, y cuando voy con pantalones muy ajustados de abajo, me gusta llevar camisetas sueltas y anchitas de arriba, y al llevar el puño más estrecho, hace un efecto súper bonito, lo estaréis viendo también puesto, pero también bastante económica y muy, muy, muy bonita. El color y el tejido me han encantado. Y la siguiente cosa que cogí, que esto sí no me lo he probado, son estos pantalones, sí, ahora ya me acuerdo. Estos pantalones son la talla M, que debería haber cogido una menos porque vienen muy elásticos, es un tejido muy fresquito y muy elástico. Y estos los cogí porque yo sigo a una compañera que ya la considero amiga, porque hablamos un montón y es de mi misma ciudad y todo, se llama El Closet de Mel, tiene Instagram, y lo dejaré por aquí abajito, y el canal de YouTube, y os enseña muchísimas ropas, muchísimos hauls, tiene un estilazo increíble, y enseñó en uno de sus últimos hauls este pantaloncito, que se lo compró ella en la página, y me encantó cómo lo combina y cómo se lo pone, y que dijo que era súper, súper cómodo, y lo es, es como si fuese en chanda, pero va arregladita. Lleva esos dos aritos por ahí, la parte de atrás elástica, y lleva los cordoncitos, eso, para anudártelo adelante. Los pantalones llevan bolsillos, sí llevan bolsillos. A ver, aquí lo podéis ver, llevan sus bolsillitos, y luego son larguitos, y por abajo un poco más entubados. Lo mismo con zapatillitas blancas, con verlo que sea, una básica, y tu blazer encima, o tu chaquetita vaquera, va también vestida, pero súper cómoda, ella que está ahora embarazada. Y que enhorabuena desde aquí, yo ya se lo he dicho por privado, así que este pantaloncito le puedes dar muchos tipos de outfits, tanto más informal como más formalito, y va súper cómoda, y en la gloria. Así que le doy otro súper 10. Y ahora me voy a meter de la misma tienda, pero con zapatitos, sandalias de verano, y bolso. Las primeras que me pedí, bueno, vienen así en su cajita, son estas sandalias de aquí, que las tenían en tres colores. Son estas de aquí, traen estas tachuelitas, y por aquí también, para darle dos vueltas al tobillo, y te lo agarras por eso, como con su hebillita. Esto, ay, a ver si puedo. Esto iría con dos vueltitas aquí al tobillo, cogido, es de esparto, es una cuñita, y la puntera también la tiene como de cuerdecita, así de esparto. Me parecen súper, súper, súper bonitas. Estas son en celeste, las tenían también en rosa a palo, y en beige, había tres colores, sé que había tres colores. Yo me cogí esta, y la talla, creo que es una 40, me parece, aunque aquí no pone nada, pero de todas formas, sí, aquí tiene la pegatinita, que pone 40. Yo suelo tener un 38, pero no hay problema, porque te viene la guía de talla, y pone los centímetros, que te mida el pie tantos centímetros, entonces tú te lo mides 25, 24 centímetros, y te equivale al número que te tienes que pedir, y tallan perfectas, o sea, a mí me quedan perfectas, aunque ponga que un 40, y yo de normal tengo el 38. Así que me han gustado mucho, cómodas, no voy a decir que son cómodas, porque mirad el tamaño de la cuña, pero bueno, ya dependiendo de ti, si aguantas ese tapón, si no lo aguantas, pero que son cuñitas así de verano, que con un vaquerito y cualquier camisa, pues me gustan mucho, la utilizo mucho, tanto en primavera como en verano, en verano no suelo llevar tacones, nunca, nunca, casi siempre son cuñitas, me gustan mucho. Y cogí también, me cogí estas sandalias, que vienen en su bolsita, son estas de aquí, me parecen súper monas, vienen así, las estaréis viendo más en un clip, pero llevan una moñita, son como en acharulado, en color nude, traen una moñita alante y otra moñita aquí en el empeine, y van agarradas, así con su hebilla, atrás son planitas, y lo mismo, me quedan perfectas, y cada zapato pues te medía tu pie, y te ponía qué número tenías que pedir, o sea que midiéndote bien con la tabla de tallaje, no tienes por qué equivocarte. Otras que me pedí, que son estas de aquí, que no pesan nada, y quedan puestas en el pie, súper bonitas, estas tienen así la suela, y vienen súper bonitas, en color plata, y son así, por ahí metes el dedito gordo, y viene así con dos tiritas cruzadas, y una más gordita en el empeine, y luego aquí agarras al talón con su hebilla, me parecen también súper monas, bonitas, bonitas, para los vaqueritos, para de diario, me parecen muy cómodas y muy bonitas, no son piel, porque no lo son, pero es que claro, el precio que tienen, pues es su material de normal, y este bolso me encantó, lo pedí también en tono crudito, creo que había en un par de tonos, este es el tono beige, y por dentro trae su cremallerita, varios departamentos, varias cremalleras, y su hebilla para colgarlo, y me gustó mucho el estilo así con flequitos, así que así para llevarlo de medio lado, con algún outfit más, le cabe mucho, tiene mucha capacidad, mirar el fondo del bolso, le cabe bastante, lo que me gusta mucho también es que cierra con cremallera, que no te puedes meter la mano, lleva esta agarradera más pequeña, y luego esta más grandecita, para llevarla colgada, me ha gustado también mucho, y pues lo mismo, no es piel, pero es un material que no se ve feo, que es bastante bonito, y que queda bastante bien, y las dos cositas que me quedan por enseñaros, es de esta marca, de Grace Karin, la venden a través de Amazon, y no sé si tienen página propia, pero lo voy a poner todos los líos en la cajita, y me pedí dos pantalones que me gustan muchísimo, son dos básicos que yo siempre repongo en verano, y me gusta utilizar mucho, unos son estos de aquí, que son de telita, me parecen súper buenos, súper buenos, estos son la talla M, la parte de adelante, viene con este cordoncito, que ahora mismo no tiene el nudo bien hecho, pero es para que te lo metas, el cinturón por la hebillita, y te lo anudes adelante, y la parte de la espalda, de atrás, lleva goma, para que se te ajuste bastante bien, son altos de cintura, llevan sus bolsillitos, este sí es tela tela, el otro era más tela de chándal, y este sí es tela tela, pero elástica, que también va súper cómodo, y me gusta mucho, porque son largos, y pitillos abajo, y me gusta mucho el acabado que tiene en la pierna, porque ahora para las sandalias de verano, se ajusta con esa moñita de ahí, que podéis estar viendo, y queda como bombacho de la pierna, bombachito de arriba, anchito, y en el tobillo se ajusta con esa moña, que le adorna un montón, y te deja ver tanto la sandalia, ya sea de tacón, o sea planita, y queda genial, con cualquier camiseta, de cualquier color, y tu sandalia, va súper mona, para ahora, para primavera, verano, y estos cortitos, que me pedí, quedan también espectaculares, lo que ya están viendo por pantalla, pero es que quedan súper bien, son también de telita, y traen su cinturón, aquí lo veis, en negro, es también la talla M, y lo mismo, lleva la cinturilla de goma, lleva su hebillita, para ponerle ese cinturón, o cualquier otro del color que tú quieras, son anchitos, llevan bolsillos, que es lo que a mí más pido, en un pantalón, lleva sus pincitas, y de la pierna, de aquí abajo, son anchos, con una vueltita para arriba, sientan espectaculares, hacen la cinturilla, como más estrecha, con una básica, de cualquier color arriba, tu cinturoncito, y tus sandalias, va monísima, guapa, cómoda, fresquita, lo tiene, ese pantalón, lo tiene absolutamente todo, me gusta muchísimo, y la calidad de estos dos, esta marca tiene la calidad, tanto en vestidos, como en blusas, como pantalones, súper, súper, súper buena, es de tejido, súper bueno, le doy un 10, y, pues, todos los links, si tengo algún código o algo, lo veréis por pantalla, y lo dejaré en la cajita, de descripción, o de información, que a muchas me preguntáis, y es pinchando aquí abajito, donde pone, debajo del vídeo, mostrar más, ahí le pincha, y se despliega, toda la información, de todo lo que queráis saber, así que ya está chicas, hasta aquí el vídeo de hoy, que espero que os haya gustado, si es así, déjame dedito arriba, no olvides suscribirte al canal, que es el botoncito rojo, que es justo por aquí abajo, que nos vemos muy, muy prontito, en el siguiente vídeo, que os quiero muchísimo, cuidaros, y chao.